Cayó en Colombia uno de los hombres más buscados de Panamá por la Interpol. Estaba hace tres años escondido en Colombia. Tángelo Ramírez es un ciudadano panameño que escapó de su país porque afronta un proceso judicial por delitos de blanqueo de capitales que se derivarían de actividades del narcotráfico. Habría llegado a Colombia hace más de tres años. Logró obtener documentación falsa, lo que le permitía moverse con tranquilidad por nuestro país. Sin embargo, toda esta información llegó a la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, que trabajó en coordinación con las autoridades colombianas para ubicar a esta persona que tenía círcula roja de la Interpol, es decir, era uno de los sujetos más buscados en el mundo. Sobre esto habló la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, que opera en Colombia. En un trabajo articulado con la Agencia de Administración de Control de Drogas, DEA, y la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo en vía pública de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, la captura con fines de extradición, mediante notificación roja de Interpol, de Angelo Dayán Ramírez Ramea, ciudadano panameño requerido por el segundo Tribunal Superior de Justicia del primer circuito judicial de Panamá por el delito de blanqueo de capitales. Según la investigación, D'Angelo Ramírez llevaba aproximadamente tres años oculto en Colombia, realizando viajes entre las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Medellín y Cali, con el fin de comercializar vehículos de alta gama y dar apariencia de legalidad a dineros productos del narcotráfico. Según la información que han recibido las autoridades colombianas, de las autoridades panameñas, D'Angelo sería un importante líder o cabecilla de pandillas en Panamá, que se encargan de hacer contactos de narcóticos, de cocaína para estructuras mexicanas y colombianas. No se les olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales y para más información en Semana.com. ¡Gracias!